A ver, Nina, explícanos que todo esto que tú traes aquí para esta mesa... Mira qué linda piña, esos son buenos hábitos. ¿Una piña? El hábito de las... No, de comer frutas, de leer, de tomar agüita. Están todos invitados para este jueves a las 8 de la noche en conversaciones que transforman con Nina y Malo. Ah, estaremos hablando de los hábitos, de los buenos hábitos que debemos tener. Miren mi... Tomar agua, ella muy elegante. Esos son los buenos hábitos que debemos tener. Y vamos a hablar de eso, no se lo pierda, va a estar súper, 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 los esperamos. Invite. Son nuestros invitados, buenos hábitos. Ya está largo, ya está muy largo. No importa, no importa, no lo corta. Ya, se daña.